Hola a todos chicos, bienvenidos al canal, vamos a jugar a Forza 6, seguimos en el volumen 4, fijaros por donde vamos, estamos en el volumen 4, competición profesional, ya la cosa va subiendo en dificultad y hoy vamos a empezar la segunda serie de este volumen 4, titulada serie enfrentamiento línea roja y vamos a utilizar un coche de Fórmula E, vamos a elegir Fórmula E y ahí estamos, vamos a correr, la primera carrera será en Indianapolis, de un total de 6, vamos allá Tu próxima carrera será en Indianapolis Motor Speedway, también conocido como Brick Yard, Yarda de Ladrillos Pues nada chicos, a ver que tal nos va en esta carrera, un circuito que conocemos ya bastante pero Fórmula E, estos coches eléctricos de gran potencia, a ver como corren, a ver como nos adaptamos a estos coches, son parecidos como a la de la Fórmula 1 pero son totalmente eléctricos y son todos los coches iguales en la parrilla, eso es muy importante, no hay ningún coche más potente que otro son todos iguales y vamos a seguir jugando en experto, ahora no tenemos la ayuda de nuestro Lamborghini como en la serie anterior, a ver que tal nos va y nada chicos, vamos allá, vamos a la carrera, sin más preámbulos vamos a intentar quedar por lo menos entre los tres primeros para seguir avanzando en esta serie vamos allá un momento, voy a poner más volumen que no escucho nada ahora sí que coche eléctrico este no se escucha como se va el coche no hay sitio por aquí uff, wow vaya adelantamiento que estoy marcándome menudo comienzo de carrera vamos, vamos a coger el rebufo a este, a ver si lo adelantamos vamos, vamos vamos, vamos, buen adelantamiento vamos, séptimos este circuito casi no se frena vamos a tener cuidado vamos a tener cuidado porque derrapa bastante el coche vamos a tener cuidado porque derrapa bastante el coche Vamos estos, el número 6 chicos, ya nos queda menos, un circuito preparado para alta velocidad y este coche va a 220, tampoco va tan tan rápido, pero siendo eléctrico tiene un gran mérito que un coche eléctrico pueda ir tan rápido, fijaros que prácticamente no freno. Bueno, ahí vamos, adelantar al quinto, no me cierres, por fuera, somos cuartos chicos, somos terceros, menuda recta. El segundo, estamos parejos al segundo. Somos segundo, somos segundo, esto es pura velocidad punta, es... Ahí está el primero, son ocho vueltas, aún queda mucha carrera y prácticamente no he pisado el botón de freno, es que no he frenado todavía. El coche va al máximo a 224, 225, lo que hay que tratar es de frenar lo mínimo en las curvas. Vamos allá... Eso es, curva perfecta. Seguimos siendo segundos, el primero está ahí, necesito cogerle el rebufo para adelantarlo, ya que tenemos el mismo coche y supongo que irá a la misma velocidad. Vuelta número 4, estamos casi casi en la mitad. Vamos, vamos... Nos vamos acercando, pero muy poco a poco. Ya que los coches son prácticamente... Bueno, son todos iguales, los coches son idénticos, solamente cambia el color con el que están pintados, depende del equipo. Y ahora tenemos el rebufo perfecto, a ver si puedo seguir así, consigo adelantarlo. Ahora nos hemos acercado bastante, a ver si ahora lo puedo adelantar. Aquí es fundamental no parar. Y ahí vamos a adelantarlo, recta. No, no, se resiste. Fijaros, estamos rueda con rueda. Y ya vamos por la vuelta número 5. Y ahí lo adelantamos. Ahí lo adelantamos, pero no lo veo todavía, no sé por dónde... Ahí está. Sí, sí, lo hemos adelantado. Perfecto, nuestra primera carrera en Fórmula E. Esta carrera es bastante diferente a la que veremos más adelante. Son seis carreras, pero no todas van a ser como esta. Hay que... En otra va a haber más trazado. En esta es pura recta. Es coger la velocidad punta y no frenar. Y vamos primero, nivel experto. Fantástico. Vamos trazando, intentando no doblar mucho para no frenar. Y no bajar de 2.20. Perfecto. Vamos a afrontar ya la vuelta número 6. Ya queda nada. Y esta carrera parece sencilla, pero hay que... Hay que hacerla bien. Hay que... También hay que adelantar pronto, como hemos hecho. Ha sido impresionante el comienzo, con tantos adelantamientos. Volantazos, volantazos de un lado a otro. Y eso es lo que nos da... Nos ha dado la posibilidad de alcanzar el primero. Porque si perdemos mucho tiempo al principio, es inalcansable el primer coche. Además, como los coches son iguales, no tenemos más potencias que el primero. Pues si tienes un coche muy potente, puedes partir el último que remonta sin problemas. Pero claro, si los coches son iguales, ahí se basa en la conducción. Y una vez que coge el primero el ritmo, si tú estás frenando para adelantar y tal, se complica mucho. Por eso hemos tenido suerte de esos adelantamientos iniciales que nos han dado la posibilidad de poder alcanzar el primer puesto de la carrera. Fantástico. Vamos a afrontar ya la vuelta número 7. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Vuelta número 7. Son prácticamente todas las vueltas calcadas. De un minuto y cinco, un minuto y cuatro. Dependiendo como tracen. Y nada, chicos. Esta es la primera carrera de esta serie que vamos a jugar con el Fórmula E. La verdad que me trae muy buenos recuerdos del juego de Fórmula 1 2015. Que podéis ver mi serie en el canal. Y he puesto esta vista interior rápidamente porque estoy acostumbrado al Fórmula 1, a conducir desde dentro. Aquí no hace falta ni que me lo hubierais comentado. Es que me gusta desde fuera. No lo veo. No lo veo. Estoy acostumbrado a jugar el Fórmula 1 desde dentro. Mirad la vista de fuera. No estoy acostumbrado yo. Vamos a dejarla un poco, si queréis verla. Última vuelta, chicos. Vamos allá. Tenemos ventaja. Me gusta más y además se escucha el motor más fuerte, aunque el motor eléctrico. Eso es, chicos. Perfecto. Primera carrera. Vamos a ganarla. Una carrera de velocidad punta. De no parar de 224 fijos. E intentar... 225. Bajar a 222 en las curvas. Y así, de manera constante, toda la carrera. Es una carrera más técnica. Más complicada. Curva perfecta. Bueno, chicos. Vamos a ganar. Ahí está la recta. Ahí está la meta. Bandera cuadros. Vamos a ganar. Sí. Victoria. 1-0-5. La mejor vuelta. Casi clavado. Nivel 33 ya. Madre mía. Seguimos mejorando la afinidad. Primera carrera completa. Vamos a la segunda. Y ojo que aquí no va a ser... Aquí no va a ser tan sencillo. Aquí vamos a tener que maniobrar y doblar bastante. Va a ser totalmente diferente. No me ha dado tiempo a adaptarme al coche porque prácticamente ha sido ir en recta y doblar un poquito. Recta, doblar un poquito. Prácticamente no he apretado el freno. Yo creo que si he apretado el freno ha sido una vez al principio de la salida porque me comían los otros coches. Pero yo creo que después de la primera vuelta no he apretado el freno ni una vez. Ni la máquina ha frenado por mí ni nada. Ni las ayudas ni nada. O sea que no hace falta ni frenar. Bueno, vamos allá. Vamos a la primera carrera ya... Donde habrá que maniobrar bastante más. Bueno chicos, la carrera va a comenzar. Vamos allá. Carrera complicada. No hay espacio para adelantar. Y recordad que si no lo hago rápido se van a ir bastante. Muy mala sombra he tenido ahí en la salida. Es muy complicado aquí con tanto coche, tan estrecho. Buen adelantamiento. He salido rápido de la curva. Muy bien. Venga, vamos a seguir así. Hay que aprovechar ahora que están todos juntos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, pero no te metas en medio. Eso es. Vamos, séptimos. Muy complicado. Derrapa mucho el coche. Vamos, vamos. Hay que adelantar a todos estos. He salido a tope de la curva. Y voy lanzado, lanzadísimo. Vamos, chicos. Vamos. Hay que adelantar a esos dos como sea. Ahí tenemos los cuatro delante juntos en grupos de dos. Hay que adelantar a estos dos como sea. Va a ser complicado y requiere bastante maña en la conducción porque fijaros que los coches son iguales. No tenemos ninguna ventaja en la aceleración, en velocidad punta. Tenemos que ir trazando lo mejor posible. Y se va mucho en curva este coche. Y se va mucho en curva este coche. Y se han acercado a los de atrás. Hay que intentar no frenar. Venga, curva perfecta. Vamos. Hay que intentar adelantar a esos dos mínimo. No va a hacer fácil. Vamos a rebobinar. Vaya salida. La he intentado y voy a ver si la cojo más rápido. Pero no, no. Hay que... Vamos, vamos. Hay que adelantar a esos dos como podamos. Vamos. Vamos, vamos. La cosa está muy empatada. Tengo por detrás el sexto dándome bastante que hacer. Esa curva hay que procurar cogerla bien porque es la única... Es una buena donde se puede adelantar bastante. Si cogen la curva anterior muy bien, puede en recta ahora adelantar. Oh. Menos mal que he tapado el rojo porque ya venía adelantándome. La cosa no pinta bien. Hay que trazar mejor y el coche se me va bastante en curva. Tengo que adelantar a esos dos coches, pero no puedo. Vamos a intentarlo. Trazo las curvas bien, pero se me va mucho y me derrape. Y cuando derrapa perdemos tracción y perdemos velocidad en la curva. Eso está mejor. Claro, cuando hago una curva medio buena me acerco un poco. Vamos, vamos. En esta vuelta hay que adelantar como sea ya al quinto para la última y afrontarlo con el tercero. Vamos, vamos. Y qué pena ese derrape ahí que me ha... Venga, bien, adelantado el cuarto. Nos queda uno, chicos. Si hay tiempo para cogerlo. ¿Cómo derrapa este coche? Cuidado que tengo los de atrás fritos por adelantarme. Esta es la recta. Esta es lo que os digo. He cogido bien la curva. Y vamos a adelantarlo aunque sea por el césped. Vamos tercero. Objetivo cumplido. Y ahora a procurar que no me adelanten. Uf, qué poco ha faltado. He tenido que tapar al rojo. Esto va a ser complicado hasta el final de carrera aguantar esta plaza. Venga, vamos, vamos. Los dos primeros se me han ido bastante. Parece que he abierto un pequeño hueco, pero vaya. Me está costando mucho. Última vuelta en Fórmula E. Segunda carrera de esta serie. Vamos, vamos. Curva perfecta. Eso está mejor. Al final voy a prender y todo a trazar con este coche. Vamos, vamos. Hay margen, pero están muy lejos el primero y el segundo. Joder, cómo se va el coche. Cómo derrapa. Cuidado porque tengo ahí detrás a uno ya peligrosamente. Curva perfecta. He cerrado el rojo y se ha ido al césped. Ahora es cuando hay que trazar esta bien. Que nos da mucha velocidad punta. Y nos va a hacer asegurarnos la llegada a meta a terceros. Circuito complicado porque este coche se va muchísimo, fijaros. Y cuesta bastante conducirlo, eh. Vamos, chicos, vamos. Estamos delante de meta. Somos terceros. Hemos conseguido. Parecía muy difícil. Y lo hemos conseguido. Sí, sí. Hemos conseguido meta. Ser terceros con este coche en Fórmula E. Ha sido bastante, bastante complicado. Logro conseguido. 60 objetivos de carrera, eh. Madre mía, ya llevamos 60 carreras completadas, eh. Bueno, vamos a tirar una tombolita. ¡Vaya! ¡Vaya! Nos ha tocado un Chevy Indy, un coche Indy. Fantástico. Nos vendrá bien más adelante. Fantástico coche. Que ya lo veremos cuando... Bugate Verón. Ese lo tengo... Esa carrera de servicio la tengo que correr. Pero en este vídeo no lo quiero hacer vídeos demasiado largo. Vamos al circuito de Spa. Donde terminaremos... Tu próxima carrera será en el circuito de Spa Francorchamps. Construido en pos de las altas velocidades y del peligro. Bueno, vamos a ver el circuito de Spa. A ver qué tal esa cuesta en curva con este coche. Habrá que tener cuidado al trazarlas. Se nos va a ir tela. Y bueno, vamos a ver qué tal. El circuito me lo conozco más o menos. Ya lo he corrido varias veces. En Fórmula 1 2015. Y haciendo una comparativa. Logrando batir a Grosjean. Así que vaya. El circuito me lo conozco. Lo que falta ahora es a ver si podemos trazar bien. Y podemos quedar de los primeros puestos. A ver si podemos quedar entre los tres primeros, por lo menos. Y con esta carrera terminaremos este vídeo. Esta primera parte de esta serie. Que son seis carreras en total. Vamos allá, chicos. Vamos allá. La carrera va a comenzar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que adelantar pronto a todos los que podamos. Si no, se van a ir los primeros. Esto nos va a pasar cuando los coches sean siempre iguales. Buena curva ahí. Me he colado ahí bastante bien. Somos octavos. Pero queda mucha, mucha carrera. Se me ha puesto en medio. He tenido que levantar el acelerador. El pie del acelerador. Una pena. Porque iba muy lanzado. Podría haber adelantado algún coche más. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, vamos. Hay que ir a por el quinto ya. Arriesgando por fuera. Me he puesto tercero. Vamos, vamos. Va a ser complicado porque... Vamos, vamos. Eso es. Y nos ponemos primero. Pero bueno, todavía queda mucha carrera. El nivel experto. Increíble. Es muy importante esto que hemos hecho. Adelantar rápidamente a todos los coches. Porque si... Si os quedáis atascados en el octavo o con el séptimo... Luego va a ser imposible alcanzar al primero. Cuando lleguéis a la posición cuarta... Van a estar muy lejos. Y ya el coche... Al ser coches iguales... Es imposible ya adelantarlos. Vamos. Uy, uy, uy. Ya tengo ahí. Madre mía, me voy a adelantar. Me ha adelantado el primero. Complicado. Este coche se va mucho, ¿eh? Muy nervioso y... Vamos, vamos a pelearnos con el primero. Si puedo hacer una buena trazada de esta curva. Vamos. Eso es. Curva perfecta. Aunque el delante la he tenido que hacer perfecta también. Porque no me he acercado a nada. Queda mucha carrera. Y vamos en una posición... Inmejorable. Bueno, se puede mejorar. Vamos a intentarlo. Pero... Fantástica. Debido a nuestra... Muy buena salida. No hay hueco. Me ha pegado el de atrás. Vamos, vamos. Vamos. Fijaros todo lo que se va por detrás. El coche me está gaizante derrapando. Está igualado, igualada la carrera. Estoy pegado al primero, pero... No encuentro el hueco. Vamos, vamos. Ahí voy con más velocidad. He salido mejor de la curva. Vamos por fuera. Eso es. Buen adelantamiento. Ahora vamos a poner la frenada. Cuidado. Vamos, vamos. Tercera vuelta. Seguimos primeros. Vamos. Eso es. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos. Curva perfecta. Es muy complicado, eh. Cuando corres en Fórmula E, como todos los coches son iguales, como te coja mucha ventaja, es muy, muy difícil. Ya en nivel experto recuperar, o sea, si lo pones en nivel fácil, es fácil, pero... En nivel experto, si os sacan mucha ventaja, os va a costar mucho recuperarla, porque tiene que ser a base de trazar muy bien. Y el coche se va bastante y hay que coger el truquillo en algunas curvas. Porque no siempre la manera de derrapando es la más rápida. Muchas veces te frena más. Hay que trazarla sin derrapar. Curva perfecta. Bien. Vamos, vamos. Vamos. Buena, buena. Curva perfecta. Me va a dar una atracción muy buena. Saliendo de una curva como esta, muy bien. Tienes una velocidad punta un pelín mayor que las de ellos. Va un poquito más rápido. Y eso te da una ligera ventaja. Bueno, chicos, vamos a afrontar la última vuelta complicada. Voy a intentar mantener esta primera posición que estamos consiguiendo brillantemente aquí en el circuito de SPA. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, buena curva Estamos mejorando tiempos Y la verdad nos está yendo muy bien Pero quiero deciros que si Si te atascas en el octavo Con el noveno Y pasa una vuelta Luego ya no hay manera de llegar a ganar Vamos, vamos Queda poco para llegar a meta Esas curvas son las que te frenan muchísimo Si derrapas así prácticamente No estás avanzando Y la máquina se acerca a ti Rápidamente Suerte que tenía mucha ventaja Porque han sido dos o tres curvas mal trazadas Vamos, vamos Ya nos queda poco Ahora la curvita un poquito más cerrada Ahora frenada Y ya la entrada a meta Pues nada chicos Ahí está la bandera a cuadro Vamos a entrar a meta Primeros Primeros en SPA Con el Fórmula E Ahí está Fantástico Fantástico Y vamos a seguir sumando créditos Y punto de experiencia Aunque poco ha faltado Para el tres Y nada chicos Llevamos tres carreras Nos quedan otras tres La siguiente es en Daytona De tres óvolos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like si os gustó Suscribiros para ver el resto de la serie Y vamos a intentar completar Todo el juego de Forza Todas las carreras Y nada chicos Un saludo Agradeceros vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao